A cargo del diseño y calibración de los instrumentos de la sonda espacial Bepi Colombo de la Agencia Espacial Europea, en la misión a Mercurio se encuentra el ingeniero electrónico Julián Rodríguez, egresado de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la UIS, cuyo sueño de alcanzar las estrellas se está materializando. Yo inicié mi proceso de vinculación a la astronomía desde que me encontraba en el colegio. El grupo Halley tiene grupos anexos y programas de extensión y divulgación, con los cuales vinculamos niños desde temprana edad a las ciencias, especialmente a la astronomía. Y es algo que me dice mucha gente, me repiten, oiga, usted está cumpliendo el sueño de muchos niños, sino de casi todos, de trabajar en astronomía. Y yo creo que, yo siempre les digo que lograr ese sueño es simplemente el haberse aferrado a esa idea de querer conseguir lo que se quiere y el haber trabajado intensamente por conseguirlo. Y yo creo que es el fruto directo de un trabajo dedicado. Yo no me considero una persona, un genio o cualquier otra cosa particular, simplemente una persona que ha continuado su profesión, su desarrollo, y afortunadamente las cosas se han venido dando y actualmente me encuentro vinculado a un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Vinculado al Instituto de Astrofísica Espacial y al Observatorio de París, este joven ingeniero mantiene su vínculo con la universidad en el interés de concretar acuerdos que permitan que, así como él, otros estudiantes de la UIS tengan un horizonte más amplio en la certeza de que el cielo no es el límite. El regresar acá nace como parte de ese aprecio que uno siempre tiene con la universidad, el querer venir y contar las experiencias vividas. Igual yo siempre he mantenido contacto con el Grupo Jale, después de que salí del país he continuado manteniendo ese lazo institucional con la universidad y con el Grupo Jale. Sigo siendo asesor de proyectos del Grupo Jale. Y el querer regresar acá es no solamente venir a contar lo que he vivido, pero también he querido venir a estrechar vínculos y a hacer nuevas propuestas de carácter institucional. El aporte de la UIS y del Grupo Jale en su carrera profesional son hechos que el ingeniero Rodríguez destaca, en particular por el vínculo y contacto que mantiene con el alma mater y sus compañeros. Mi carrera yo la enfoqué hacia la astronomía, quise que al final confluyeran las dos cosas, mi formación como ingeniero aquí en la UIS y la formación que adquirí en el Grupo Jale. Afortunadamente, coincidí, pude lograr este objetivo y con el apoyo del profesor Arturo Plata y mi entonces compañera de tesis, Ángela Gelbes, logramos hacer un proyecto bastante interesante, un proyecto de grado bastante interesante, el cual mereció una mención especial, fue un proyecto laureado aquí en la universidad. Y digamos que no solamente el reconocimiento que se adquirió me abrió muchas puertas, sino también esa experiencia, porque fue algo bastante novedoso que no se había logrado aquí en la universidad y digamos que no solamente el reconocimiento, sino la experiencia adquirida en este tipo de proyectos y en esta formación, tanto a nivel de mi carrera profesional como de las experiencias adquiridas aquí en el Grupo Jale. Bepi Colombo es la primera misión que la Agencia Espacial Europea realiza al planeta más pequeño del Sistema Solar. Durante todo este año lo que estoy haciendo es precisamente la adecuación de las instalaciones a partir de los requisitos científicos de la misión, garantizar que los experimentos van a dar los resultados que estamos esperando. Entonces mi trabajo ahorita, una vez regrese, va a ser, ya hicimos la adecuación de las instalaciones, ahora me encuentro analizando los resultados finales de unas simulaciones y todo esto va a confluir para poder entregar, más o menos en otoño, entregar todo el experimento para poder esperar el satélite una vez llegue en diciembre y poder realizar la actividad de calibración. Candidato a doctor en Astronomía y Astrofísica, la prometedora carrera de este ingeniero electrónico vinculado en su momento al grupo de investigación que desarrolló el Gran Telescopio de Canarias, destaca la importancia que desde la UIS se lideren propuestas como el programa Astrómetro, que vincula a los docentes del área metropolitana a la enseñanza de la ciencia de los cuerpos celestes. La astronomía en muchos países hace parte obligatoria del currículum académico de los jóvenes desde temprana, desde el colegio. En Colombia lastimosamente limitamos la astronomía a un pequeño párrafo al final de un libro. Y la astronomía si tiene algo importante es que es una ciencia que reúne a las demás e invita a las personas a cuestionarse sobre el universo. Y pues para mí es la creación de espacios como este, como Astrómetro, es fundamental porque le estamos dando la importancia que se merece las ciencias en la educación de los niños. Y es un esfuerzo bastante grande porque este proyecto nace de tiempo atrás. Esto es una idea que nosotros teníamos de tiempo atrás de poder vincular a los profesores a nivel primario y bachillerato a programas de formación. Porque el grupo Hale, si bien cuenta con personal y altamente capacitado para donar cursos y dar conferencias, no damos abasto. Lo que queremos es llegar a toda la comunidad en general y para eso necesitamos el apoyo de los docentes. Y es para esto que se crean espacios como Astrómetro, en el cual buscamos capacitar a la gente en temas particulares como la astronomía. ¡Gracias!